Buenas tardes a todos. El día de hoy el tema es exosomas. Antes de hablar sobre exosomas, es importante que ustedes sepan cómo se obtienen estos exosomas y sepan la diferencia entre las células troncales mesenquimales y los exosomas. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión ahorita actualmente sobre este tema. ¿Qué producto o qué biológico es mejor si las células troncales mesenquimales y los exosomas? La plática que vamos a tener hoy van a ser generalidades, no voy a profundizar mucho. Sin embargo, va a haber un momento para donde se les va a mandar información, en donde vamos a hablar sobre este tema de los exosomas más ampliamente, sobre sus usos, sus aplicaciones, sus indicaciones, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a hacer generalidades para que ustedes empiecen a tener el concepto de los exosomas. Antes de entrar con el tema, es importante que ustedes nos conozcan. Muchos de ustedes seguramente ya conocen el laboratorio de CBCs. Nosotros nos dedicamos a cultivar y criopersevar células troncares mesenquimales y nos dedicamos a hacer productos biotecnológicos a partir de diferentes líneas celulares. Con esto, con la afinidad de hacer investigación. Importante mencionar es que nosotros pertenecemos a la Sociedad Internacional de Tractia Celular. Estamos afiliados a esta sociedad. que es importante, el cual también nosotros nos permite trabajar sobre las buenas prácticas y fabricación de medicamentos. Contamos con dos laboratorios, en el cual uno de ellos hacemos el cultivo y el aislamiento de estas células troncales mesenquimales y un segundo laboratorio donde hacemos procesos de controles de calidad. Estas son algunas imágenes. Lo que ustedes ven ahí es un FLAX. El FLAX es el lugar donde nosotros podemos cultivar estas células. El medio rojo que ustedes ven ahí es el medio de cultivo, es el alimento de estas células. Cuando alguien o alguno de ustedes, algún hospital o un médico nos piden células troncales mesenquimales, nosotros las aislamos, las extraemos de estos FLAX que están adheridas al plástico de estos FLAX, que esto es importante porque la Sociedad Internacional de Tractia Celular marca como uno de los requisitos de estas células es que se adhieran al plástico, pero al plástico del FLAX, de la caja de cultivo. ¿Ok? Porque muchas veces ustedes se llegan a confundir con el tema o no les dan bien la asesoría o la plática y los confunden con el tema que las células se van a adherir al plástico de la solución fisiológica o del equipo de venoclisis. Eso es, son adherentes al plástico del FLAX. ¿Por qué les enseño yo estas imágenes? Independientemente de que ahí es donde se haga el cultivo de estas células, si nosotros las extraemos y las depositamos en un vial para que puedan ser administradas para diversas enfermedades, la técnica para poder producir estos exosomas es muy parecida. Nosotros tenemos que cultivar estas células en estos FLAX y este medio de cultivo es rico, ¿verdad? En factores de crecimiento y es ahí donde ellos liberan estos exosomas o estas vesículas exógenas. ¿Cómo hacemos todo esto? Lo voy a hablar un poquito más adelante. ¿Qué pasa si nosotros no utilizamos estas células? Bueno, nosotros las podemos congelar, criopreservar por tiempos prolongados. Entonces, nosotros contamos con dos licencias, ¿ok? Una licencia de banco de células progenitoras y troncales. Como ustedes pueden ver en estas licencias en la parte superior, ahí viene la dirección del laboratorio. Y nuestra razón social. Nuestro nombre comercial es CBCELS. Entonces, estamos autorizados ante COFEPRIS para poder aislar y cultivar una célula progenitora a una célula troncada. Al lado izquierdo de su imagen, está otra licencia. Es una licencia con modalidad de medicina regenerativa. Pueden ver la misma razón social, que es muy importante, ¿verdad? Y la dirección. Que esto realmente tiene que compaginar con la dirección en la cual se encuentra el laboratorio. Bueno, manejamos diferentes tipos de terapias celulares. Las terapias que manejamos son autólogas o halogénicas de células troncales mesoquimales. Manejamos también otras líneas celulares, como es la inmunoterapia, células de natural killer, exosomas, ¿verdad? Y manejamos otro tipo de células que más adelante les vamos a saber, les vamos a hacer conocer. Contamos con algunas alianzas estratégicas, entre ellas nuestros convenios son el CIMBESTAP, el Hospital Civil y el Tecnológico de Monterrey. Para entrar en el tema de los exosomas, yo les tengo que explicar un poquito el tema de las células troncales mesoquimales. ¿Por qué? Porque los exosomas nosotros los extraemos de las células troncales mesoquimales. Entonces, ustedes necesitan saber cuáles son sus usos y aplicaciones de estas células troncales mesoquimales, porque básicamente serían las mismas que las de los exosomas. Va a haber algunas diferencias entre ellas, pero es importante que ustedes sepan primero de dónde nosotros extraemos estos exosomas y cuáles son sus usos y aplicaciones de estas células. Va a ser un breve repaso, no voy a profundizar mucho en el tema. Las células troncales mesoquimales es algo que ya ha existido desde hace mucho tiempo y inició con las células madres hematopoyéticas extraídas de médula ósea, después fueron las de sangre de cordón umbilical y empezaron posteriormente en el año 2000, se hizo el primer aislamiento y cultivo de células embrionarias, ¿no? Y quien las realizó fue el doctor Thompson. Esas investigaciones de estas células embrionarias las siguió el doctor Yamanaka, que le dieron el premio Nobel en el 2012. Lo que hizo él, este doctor, fue modificar cuatro genes. Estos cuatro genes que él modificó de una célula madre adulta, ya diferenciada, que la tomó de la piel, lo que hizo es cambiar su morfología genéticamente a una célula madre adulta, a una célula madre embrionaria con la capacidad de hacer un ser vivo completo. Y a este tipo de célula se le llama IPC, que es una célula pluripotente, una célula madre pluripotente inducida. ¿Qué es la regeneración? Es importante que ustedes entiendan este concepto. Primero vamos a ver el concepto de reparo. Es el cambio de un tejido maduro lesionado por un tejido inmaduro de diferentes características y funciones. Y esto es igual a cicatriz. Regeneración es el cambio de un tejido maduro lesionado por otro tejido igualmente maduro de idénticas características y funciones. Es decir, se va a sustituir una célula dañada por otra célula con las mismas características y funciones. Ese es el término de regeneración. Y eso sí existe y lo conocen muy bien y lo han visto ustedes en algunas especies, como es el cangrejo del río, gusano del agua y el embrión. También sucede en los adultos. Hay una regeneración alta en ciertos tejidos de la piel o en ciertos órganos, como es la piel, como es el epitelio absorptivo del intestino delgado, hígado, moderada, hueso, músculo y baja, corazón, cerebro y cartílago. Bueno, puse yo una gráfica representando el embrión. Como ustedes saben, en la etapa embrionaria hay una abundante cantidad de células progenitoras. ¿Por qué? Porque estas células progenitoras son las que van a llevar a cabo el desarrollo de todos nuestros órganos y tejidos y van a formar un ser vivo completo, ¿no? Vamos a suponer que en la etapa del desarrollo embrionario existe una lesión aguda. Cualquier lesión aguda, ¿no? En cualquier parte del desarrollo de esa etapa embrionaria. Y ese proceso agudo que se forma provoca un proceso inflamatorio. Como ustedes pueden ver, en ese triángulo rojo está identificado el proceso inflamatorio. Sin embargo, no se monta un proceso inflamatorio masivo. ¿Por qué? Porque hay una abundante células progenitoras. Entonces, aquí el concepto de regeneración queda muy claro. Es decir, hay una sustitución de una célula dañada por otra célula con las mismas características y funciones. ¿Ok? No estoy hablando yo ahorita de enfermedades genéticas, que esa es otra cosa. Estoy hablando de un proceso inflamatorio, de una lesión aguda, de un proceso inflamatorio. ¿Ok? Y eso se da a cabo por la capacidad de esta célula madre pluripotente para poder sustituir a una célula por otra. ¿Qué pasa en el adulto? En el adulto, no me refiero a un adolescente de 18 años que pueda votar, que pueda fumar, sino me refiero a postnacimiento. Vamos a suponer que hay un proceso inflamatorio agudo, pero como ustedes pueden ver, se monta un proceso inflamatorio mucho mayor, un proceso inflamatorio masivo. Y por ende, hay una complicación llamada cicatriz. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que reaccionar, tiene que buscar una solución rápida a poder, a que exista una reparación ante esa lesión. Y la complicación viene siendo una cicatriz. ¿Por qué no se puede llevar a cabo una regeneración? Por la sencilla razón de que hay una baja disponibilidad de células progenitoras, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en medicina regenerativa? En medicina regenerativa lo que nosotros hacemos es aumentar la cantidad de estas células progenitoras o células madres. ¿Cómo nosotros aumentamos la cantidad de estas células progenitoras? Bueno, lo hacemos a través de aplicaciones exógenas por vientra venosa, aplicando ciertas cantidades de millones de células para que exista ese microambiente favorecedor para una regeneración y una sustitución de una célula dañada por otra. Estas son algunas imágenes en donde represento aquí en la etapa embrionaria, en la embriogénesis, que la construcción o el desarrollo, la formación de todos los órganos y tejidos. Y esto lo asemejo como la construcción de una casa. ¿Pero qué pasa postnacimiento? La capacidad de esas células madres, de ser una célula madre totipotente y después pasar a una célula madre pluripotente y después pasar a una célula madre troncal mesenquimal, esa capacidad de diferenciación celular va a ir disminuyendo. Y en la etapa adulta, como ya comenté y me refiero postnacimiento, estas células madres no tienen la misma capacidad que una célula madre embrionaria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Disculpa que te interrumpa. Nos salió por ahí un pequeño anuncio de que probablemente estás terminándote la carga de tu computadora. Ok, permíteme. Sí, voy a conectarlo. ¿Sí? Sí, sí, doctor. Gracias. Sí, de verdad. Oigan, aprovecho este momento que el doctor nos regala un espacio para comentarles a todos ustedes que ya tenemos totalmente organizado, ya tenemos todo listo para nuestro próximo curso totalmente en línea. Células froncales, mesenquimales y terapias celulares avanzadas con valor curricular avalado por dos universidades y esto va a ser a finales de julio. La siguiente semana van a tener todos ustedes esta información para que se vayan preparando, porque la verdad es que además del curso y del valor curricular por estas dos universidades, hay una serie de beneficios muy, muy importantes que les vamos a estar ofreciendo a todos los que, pues, nos acompañen a este curso con valor curricular y obviamente, pues, que son parte de nuestra comunidad médica. ¿Listo, Doc? ¿Ya estás listo? Sí, adelante, por favor. Ya estoy listo. ¿Ya se ve la imagen de mi presentación? Sí, ¿verdad? Ya, ya la vemos. Listo. Ok, gracias, Carlos. Por ende, entonces, estábamos en el tema de las células troncales mesenquimales, que su capacidad de diferenciación celular es menor que la de una célula embrionaria. Es por eso de la necesidad de poner exógenamente cantidades de células troncales mesenquimales para que se lleve a cabo una regeneración o una autorrenovación. Como definición, esta célula tiene la capacidad de dividirse indefinidamente y de renovarse por tiempos prolongados y son células no especializadas, es decir, son células no diferenciadas, ¿no? Esto lo van a llegar a hacer dependiendo del microambiente en el cual ellas se encuentren y pueden dar lugar a diferentes tipos celulares, tanto morfológicamente como funcionalmente. Es decir, una célula progenitora da dos tipos de células. Una célula hija con la capacidad de diferenciación celular dependiendo del tejido en el cual se tenga que diferenciar y una o otra célula hija con la misma capacidad que la célula progenitora. Existen dos tipos de, bueno, hay muchos tipos de células madres, pero entre ellas las más importantes son las células madres embrionarias y las células madres adultas. Entre el tema de las células madres embrionarias, cuando empezaron a hacerse estos aislamientos y cultivos de estas células, que fue el doctor Thompson al principio de los años 2000-2001, veían que estas células empezaban a crecer indiscriminadamente y no tenían algo que es muy importante que se llama inhibición por contacto. Es decir, estas células enloquecían y formaban teratomas y terotocarcinomas. Es por eso que actualmente estas células madres de origen embrionaria no se utilizan para terapia celular, ¿ok? A diferencia de las células troncales mesenquimales adultas, estas sí se autolimitan y no tienen riesgo de que puedan llegar a formar teratomas o terotocarcinomas. Su clasificación de estas células se pueden también clasificar en totipotentes, que son las que dan origen a un ser vivo completo, pluripotentes, que son las células madres embrionarias, y multipotentes, que son las células mesenquimales. Estas células troncales mesenquimales, dependiendo del origen donde nosotros las obtengamos, tienen diferente capacidad de plasticidad celular. ¿Qué quiere decir plasticidad celular? Quiere decir capacidad para diferenciarse en otras líneas celulares. Es decir, estas tienen la capacidad de poderse diferenciar a neuronas, epitelio, pulmonar, cartílago, grasa, hueso, músculo, formar vasos sanguíneos, etcétera. ¿Qué es lo que no puede ser una célula troncal mesenquimal? Bueno, estas células no pueden bombear sangre como si lo hace una célula del músculo cardíaco, no pueden llevar una molécula de oxígeno como si lo hace un eritrocito, y no pueden encender señales electroquímicas como lo hace una neurona. Lo que hacen estas células es, dependiendo del microambiente en el cual ellas se encuentren, van a sustituir una célula dañada por otra con las mismas características y funciones. Es decir, van a ser funciones específicas. ¿De dónde se pueden obtener estas células? Estas células, como ustedes ya bien conocen, se pueden obtener de sangre de médula ósea, de grasa, de diente, de tejidos placentarios, gelatina de huartón, sangre de corona umbilical, y se encuentran casi disponibles en todo nuestro organismo. Importante mencionar que estos criterios que marca la Sociedad Internacional de Terapia Celular, estas células tienen que presentar ciertos marcadores inmunofenotípicos. Como algunos de ustedes ya conocen, estos marcadores son el CD73, 90 y 105, y tienen que carecer de otros marcadores hematopoyéticos. También es importante que ustedes conozcan que estas células carecen del complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, estas células no causan enfermedad, una reacción injerto contra huésped, por carecer de las MAC-2. Son células muy estables, las podemos extraer ya sea autólogas o halogénicas, y son inmunoprivilegiadas. Algo importante también es que tienen criterios de expansibilidad, que es otro criterio que la Sociedad Internacional de Terapia toma en cuenta para poder determinar que se llamen células troncales mesenquimales. ¿De dónde nosotros obtenemos estas células? ¿Cuál es nuestra fuente? Nuestra fuente es tejido de placenta. ¿Por qué nosotros decidimos tejido de placenta? Nosotros decidimos porque son linajes más primitivos y tienen más capacidad de diferenciación celular. Otra línea que nosotros manejamos es la gelatina de Wharton. Nosotros manejamos células troncales de gelatina de Wharton, que esas tienen unas capacidades muy parecidas a las de placenta, pero son capacidades de plasticidad celular mayores y un poquito más complejas que las de placenta y que cualquier otro tipo de células troncales mesenquimales obtenidas de cualquier otro tejido. Nosotros obtenemos parte de este tejido, hacemos una digestión enzimática y hacemos la separación. Aquí estas son imágenes de nuestro laboratorio. Aquí pueden ver ustedes la placenta y al lado derecho están viendo ustedes las cajas de FLAX. Esas son imágenes del año pasado y ahí vienen las… Aquí tenemos nosotros células cultivadas de gelatina de Wharton y de placenta. Estas células también se tienen que diferenciar a hueso, cartílago y grasa, que son una de las indicaciones o pruebas que se le hacen también a estas células para poder determinar que realmente lo que estamos cultivando sean células troncales mesenquimales. Y morfológicamente así se tienen que ver estas células. Son células que tienen una morfología muy parecida al de los fibroblastos, ¿verdad? Ustedes pueden ver que le salen ramificaciones, por eso se le llama troncal, porque viene de origen, tiene una morfología como de tronco. Y estas células de la imagen al lado izquierdo son células que nosotros… que se aislaron y se ven en el segundo o tercer día y posteriormente a los 15 días ya tenemos una confluencia mucho mayor, que es la de la imagen del lado derecho. Una vez que nosotros tenemos estas células troncales mesenquimales, nosotros tenemos nuestros propios controles de calidad internos. Aún así, nosotros mandamos a analizar un laboratorio que se encuentra en la Ciudad de México inmunofenotípicamente estos marcadores. Aquí están una tablita de color azul donde vienen los marcadores inmunofenotípicos y al lado derecho los porcentajes de estos marcadores. Los marcadores de estas células es 105, 73 y 90. Como pueden ver, todas se expresan por arriba del 99%. Importante es que ustedes sepan que la viabilidad de estas células es de 5 días. Sin embargo, en nuestro laboratorio les decimos a nuestros médicos que la viabilidad de las células de CBCL por normativa para guardar precisamente los buenos controles de calidad y la eficacia de estas células es de 3 días. Estas células de CBCL nosotros las evaluamos por 5 días. La primera viabilidad fue del 99.70% de su pantalla en la parte inferior izquierda. Ahí están los resultados. Y el segundo día fue del 99.69%. Importante mencionar que el traslado de estas células fue en red en frío en una caja, así como se hace un envío tradicional a cualquier parte de la República. El tercer día la viabilidad estamos sobre el 99.62%. Es decir, ustedes pueden tener toda la confianza de poder recibir esas células y poderlas aplicar sin ningún problema. Al cuarto día seguimos todavía con una viabilidad del 99.11%. Al quinto día todavía seguimos con una viabilidad del 97.79%. Ya al sexto día, era domingo, no se evaluó, se evaluó hasta el día lunes y ya la viabilidad ya bajó un 79.79%. Estas muestras que se tomaron aleatoriamente en días consecutivos, el vial fue guardado en el refrigerador. Hay otras fuentes, hay otras fuentes que hacen algunos médicos que ustedes ya conocen que es extraer sangre de médula ósea, centrifugal o grasa. Lo que se está aplicando ahí es factor vascular estromal, no son células troncales mesenquimales. Sin embargo, una fracción muy pequeña de ese centrifugado, de esa extracción, sí son células troncales mesenquimales. Para poder uno decir que se va a aplicar células troncales mesenquimales, tendríamos que agarrar ese factor vascular estromal, tendría que enviarse al laboratorio, tendríamos que aislar exclusivamente esa fracción pequeña de células y cultivar en el laboratorio, mandar la citometría de flujo, mandarle a hacer todas las pruebas correspondientes para poder determinar que realmente a ese paciente se le van a poner células troncales mesenquimales. Lo que se pone ahí es una sopa de células heterogéneas, que sí hay sustento bibliográfico y el nombre es factor vascular estromal y sí funciona. Obviamente sus indicaciones son diferentes, pero no podemos decir que lo que se le va a aplicar al paciente son células troncales mesenquimales porque tendrían que aislarse y cultivarse. Este es un artículo precisamente que habla sobre la importancia de que la viabilidad y la calidad de estas células se ve mermada por la edad y por las enfermedades del propio paciente. Es por eso que nosotros siempre anteponemos en primer lugar las células halogénicas, precisamente porque el paciente enfermo no puede ser el donador de las propias células para tratar a un paciente con alguna enfermedad. Cuando se viene el tema de las células troncales mesenquimales, los científicos a nivel internacional se hicieron una pregunta. Bueno, ¿qué estructura tienen en común la gran mayoría de estos tejidos en el cuerpo? Pues los vasos sanguíneos. Y entre los vasos sanguíneos, como ustedes bien saben, se encuentran algunas células, entre ellas se encuentran las células endoteliales y los pericitos. Los pericitos se encuentran entre los vasos sanguíneos. Una científica italiana identificó estos pericitos en los vasos sanguíneos, los aisló, los separó, los cultivó y ella empezó a ver que estos pericitos empezaron a adherirse al plástico del flax. ¿Ok? Posteriormente tenían criterios de expansibilidad, es decir, podían expanderse. Y le llamó la atención ese dato y lo que hizo fue es mandarlas a citometría de flujo. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que estos pericitos que se fueron adheriendo al flax y fueron creciendo, tenían los mismos marcadores que una célula troncal mesenquimal. Por último, hizo otras pruebas que fue diferenciar por cócteles especiales, diferenciar este tipo de célula, ¿verdad? A hueso, cartílago y grasa y lo pudo conseguir. Entonces, en su paper, ella determina o determinó que las células troncales mesenquimales se encuentran en todo nuestro organismo, es decir, se encuentran entre los vasos sanguíneos en forma de pericitos. La forma de aplicación, usualmente la aplicación de estas células troncales mesenquimales es por vía intravenosa, intratecal, intraarterial, por cateterismo. Sí, este se hizo una revisión, un estudio en RATAS Lockout, en donde la imagen A aplicaron estas células troncales mesenquimales por vía intravenosa y el primer órgano donde se van estas células es a pulmón. Y hay un porcentaje entre el 15-20% donde se quedan atrapadas estas células y después estas viajan y se van a otros órganos, a otros órganos como hígado, riñón, vaso, etc. Lo importante de este estudio fue que durante la aplicación de estas células, se le dio seguimiento a esta ratita en diferentes días y se vio que después de la aplicación de las células por vía intravenosa, estas células desaparecieron hasta el séptimo día. Se hizo otro estudio en la imagen B donde estas células fueron aplicadas intraperitoneal y como pueden ver, estas células se encontraron hasta el día 21 y se encontraron en diferentes órganos. Se encontraron en corazón, en pulmón, en hígado, riñón, vaso sanguíneo y ligamiento gastroesplénico. En la aplicación intraarterial en esos siete días, también se encontraron en pulmón y encontraron en hígado. En la imagen número C, la aplicación fue por vía subcutánea y la durabilidad de estas células fueron por 14 días. En la última imagen, bueno, el último resultado que ellos arrojaron fue que en estas ratitas, quienes se les aplicaron intramuscularmente, que se aplicaron intramuscularmente, la durabilidad de estas células fue de 104 días. Es decir, si las aplicaron localmente en la zona, tuvieron mayor tiempo de alojamiento o de homing estas células. Esto yo se los pongo como referencia para que ustedes sepan actualmente las formas de aplicación de estas células que también se aplican intratecal y la forma donde se ha visto, donde se han depositado por mayor tiempo, han durado por mayor tiempo, han sido aplicadas directamente. Y este es el paper de los resultados de las ratitas lockout que les mostré. Por otro lado, esta es otra imagen de una ratita que le hicieron una fractura en la tibia, le aplicaron sus células el primer día. El primer día se encontraban estas células alojadas en pulmón y posteriormente, el tercer día, estas viajaron, viajaron y se alojaron en la fractura de la tibia y duraron ahí 14 días. Entonces, ¿qué pasa cuando las células son administradas por vía intravenosa? Estas células logran identificar el órgano o tejido dañado a través del proceso inflamatorio generado por alguna enfermedad. ¿Ok? Por algún tejido, un trauma, estrés oxidativo, lo que ustedes quieran. Hay una lesión inflamatoria. Esa lesión inflamatoria es detectada por la célula truncal mesenquimal. Y ellas hacen ahí dos cosas, básicamente. Y para hacer estas dos cosas que son inmunomoduladoras y crean un microambiente favorecedor para una regeneración, todo eso lo hacen liberando factores solubles y factores tróficos. ¿Qué creen ustedes que sean los factores tróficos o los factores solubles? Entonces, contesten ustedes esa pregunta ustedes mismos. Bueno, pues lo que liberan estas células, independientemente de factores de crecimiento, estos factores tróficos y estos factores solubles son los sexosomas. ¿Ok? Son los sexosomas. Así, todos estos sexosomas van a liberar y van a empezar a hacer su función para crear un microambiente favorecedor para una regeneración. Es decir, esta célula truncal mesenquimal, entre sus características, es que forma angiogénesis, forman vasos sanguíneos. Son inmunomoduladoras, son antiinflamatorias, inhiben la apoptosis y ayudan a crear un microambiente favorecedor para una regeneración a través de todos estos factores tróficos, es decir, de estos sexosomas. ¿Ok? La célula truncal mesenquimal aplicada por vía intravenosa y los sexosomas. Y sí hay diferencias en algunas de ellas, ¿no? Este es el cultivo de las células truncales mesenquimales. Todas las flechas verdes representan el estímulo. El estímulo, por ejemplo, en el sistema nervioso central, estas células truncales mesenquimales a través de sus factores solubles y factores tróficos estimulan la remilinización axonal, la conexión simpática, la neurogénesis, son neuroprotectoras, inhiben la apoptosis, todos los rojos son inhibición, inhiben la proliferación de las células T y algunos mediadores inflamatorios. Ya les comenté que estas células truncales mesenquimales, mesenquimales que se encuentran en todas las arterias, se encuentran entre los vasos sanguíneos. Bueno, entre los vasos sanguíneos, ya les expliqué que se encuentran un tipo de células llamadas pericitos. Esos pericitos que se encuentran adheridos en los vasos sanguíneos se van a desprender, van a tener un estímulo y este estímulo va a estar provocado por un proceso inflamatorio. ¿Ok? Como ustedes saben, todos los procesos inflamatorios del organismo están mediados ¿por qué? ¿Por qué sustancias? Por interlucinas. Esas interlucinas son las que van a activar a este pericito, ¿verdad? Para que se puedan desprender. ¿Cuáles son las interlucinas inflamatorias? Ustedes ya lo han de saber. Esas interlucinas inflamatorias son las que van a hacer que este pericito, que se va a desprender del vaso sanguíneo, vaya cambiando morfológicamente y vaya transformándote, se vaya transformando en una célula troncal mesenquimal. Entonces, los mediadores, para que esta célula troncal mesenquimal pueda llegar al órgano tejido dañado, doctor, ¿cómo le hace la célula después de que me la aplique por vía intravenosa? ¿Cómo se que se va a ir el riñón? ¿Cómo se que se va a ir el hígado? Bueno, pues hay un proceso inflamatorio y en ese proceso inflamatorio hay células proinflamatorias que liberan interlucina 1, interlucina 6, factor necrótico tumoral alfa, que son mediadores de la inflamación, entre otras interlucinas como los interferones. Todo eso hace que esta célula pueda migrar y pueda llegar al órgano tejido dañado. ¿Qué me interesa de esta célula troncal mesenquimal? Bueno, me interesa que en el órgano o tejido dañado no se monte un proceso inflamatorio masivo y eso lo hace la célula al producir todos estos factores solubles y factores solubles que van a inhibir células proinflamatorias, macrófagos, neutrófilos, inclusive inhibe natural killer, células presentadoras de antígeno, la proliferación de las células T, proliferación de células T y la madura y su producto final de células plasmáticas, las células T reguladoras, etcétera. Ojo, todo eso lo hacen localmente. Entonces, si estas células son inmunomoduladoras e inhiben procesos inflamatorios, ¿para qué enfermedades creen ustedes que nos pueda servir? Específicamente, pues para enfermedades autoinmunes y en general para todas las enfermedades, porque todas las enfermedades producen procesos inflamatorios. Entonces, vámonos a la otra parte. Hay una parte en la cual a estas células crean un microambiente favorecedor para una regeneración. ¿Cómo lo sabemos? Porque estas células están totalmente documentado y comprobado que producen factores de crecimiento. Los factores de crecimiento hepático. El factor de crecimiento hepático es importante porque inhibe la apoptosis, la muerte celular programada, ¿verdad? Trazca un daño de alguna lesión de alguna neurona, por ejemplo, un músculo de una célula del miocardio, etcétera. Produce factores de crecimiento endotelial vascular. Produce factores de crecimiento transformante beta que ayuda precisamente a la inmunomodulación, etcétera, etcétera. Esos son, a amplios rasgos, el mecanismo de acción de una célula troncal mesenquimal. Hasta aquí vamos a dejar el tema de las células troncales mesenquimales. Con eso ustedes ya se pueden dar una impresión de dónde las obtenemos, cómo las hacemos, cuál es su mecanismo de acción y cómo funcionan las células madres mesenquimales de CBCLs. Ahora vamos a pasar al tema de los exosomas. Los exosomas son extraídas de las células troncales mesenquimales y estos exosomas son vesículas de tamaño nanométrico, son muy pequeñas, demasiado pequeñas, a diferencia de una célula troncal, ¿verdad? Y son redondeadas por una membrana lipídica. De hecho, están formadas por membranas de doble capa lipídicas y fueron descritas por primera vez, ¿verdad? Por Rose Johnston en la década de los 70s. ¿Cómo nosotros obtenemos esos exosomas? Nosotros una vez que tenemos un cultivo celular, nosotros obtenemos este medio, ¿verdad? Y posteriormente pasa a diferentes centrifugaciones y una vez que nosotros pasamos a esas centrifugaciones y podemos precipitar y separar precisamente estos exosomas que son vesículas que rondan entre los 30 y 100 nanómetros, posteriormente una vez que nosotros ya tenemos esta precipitación, las filtramos y podemos tener estos exosomas para posteriormente estas puedan ser envasadas y puedan ser aplicadas en diversas patologías o enfermedades. A diferencia de las células troncales mesenquimales, estos exosomas tienen una vida media o una durabilidad muchísimo más amplia. ¿Por qué? Porque estos exosomas se pueden mantener congeladas a menos 80, a menos 20 y entre 16 y 4 grados centígrados. Obviamente, la temperatura se importa para el tiempo de vida de estas células, es decir, las podemos tener un mes en nuestro consultorio, de un mes hasta en un año aproximadamente. Estos exosomas, una vez que se extraen clínicamente, está comprobado por sustento bibliográfico y en aplicaciones su mecanismo de acción. Estos exosomas, como ya les expliqué, son extraídos del interior de una célula troncal mesenquimal, pues tienen las mismas características y funciones de estas células, es decir, son inmunomoduladoras e inhiben procesos antiinflamatorios y ayuda a una reparación o una regeneración tisular. También, de la misma manera, forman vasos sanguíneos y tienen un efecto antimicrobiano al igual que las células troncales mesenquimales, ya que pueden tener en su contenido un péptido que se llama LL33, que actúa como un antimicrobiano. ¿Cuál es la biogénesis y la carga? Estas células, como les comentaba, de los exosomas, están compuestos por una bicapa lipídica entre 50 y 150 nanomicras, ¿verdad? Y su contenido de estos exosomas es o son proteínas, abundantes proteínas, habla de más de 700 tipos de proteínas, lípidos, que los lípidos que contiene hace que tenga unos efectos que no causen ninguna reacción a antígeno anticuerpo y lo importante, tiene material genético de RNA mesajero y microRNA mesajero. Estas células productoras de exosomas, que son las células troncales mesenquimales, también las podemos identificar por ciertos marcadores que contienen estos exosomas, que es el CD63, el CD9 y el CD81. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos exosomas? Estos exosomas son producidos en el interior de la célula, en este caso la célula troncal mesenquimal, a través de una invaginación del citoplasma de la célula, que posteriormente pasa al retículo endoplasmático y posteriormente es procesado en el aparato de Golgi. Allí se encuentran las proteínas, un contenido importante de proteínas, de lípidos y la carga genética de estas células. Es decir, una vez que tenemos nosotros los exosomas y las aplicamos por vía intravenosa, tenemos la carga genética y la información genética de estas células para que éstas puedan viajar al torrete sanguíneo y puedan tener un contacto o comunicación con celular, celular con una célula diana. ¿Cuál va a ser esa célula diana? La célula diana va a ser una célula, una célula dañada. La ventaja de estos exosomas es que estos exosomas son tan pequeños y demasiado pequeños que pueden atravesar los vasos capilares de los pulmones. Es decir, no se quedan atrapados en los pulmones. Otra ventaja de estos exosomas es que atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Y éstas pueden llegar a cualquier órgano y tejido. Importante mencionar que el RNA mensajero inhibe la apoptosis también. Entonces, podemos contener nosotros una, podemos disponer más fácilmente de estos exosomas y poderlos administrar de una manera en la cual sabemos que no se van a quedar atrapados en pulmón, van a atravesar la barrera hematoencefálica, sin embargo, van a tener las mismas características que una célula tocal mesenquimal. En mi opinión, cuando yo escucho que dicen que los exosomas son mejores que las células, no saben lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque el contenido de esos exosomas es precisamente producido por las células troncales mesenquimales. Obviamente, cada una tiene sus, las indicaciones vendrían siendo las mismas. Sin embargo, si a mí me preguntaran cuál es el tratamiento idóneo, ¿verdad? Sobre si me ponen exosomas y células troncales mesenquimales, yo preferiría aplicar las dos. ¿Por qué? Porque los exosomas van a crear ese microambiente favorecedor para una regeneración, para cuando entran las células puedan tener esa plasticidad celular y esa diferenciación celular. También es importante sobre las patologías. Por ejemplo, si me llega a mí un paciente con Parkinson, lesión medular, Alzheimer, y no encuentro yo la manera de poder aplicar estas células o estos exosomas por vía intratecal, que la mejor recomendación es que sea intratecal, más aparte intravenosa, lo ideal sería, si no pongo intratecal, ponerlas intravenosas, exosomas, porque esas sí van a atravesar la barrera hematocefálica más rápido. Es decir, los exosomas tienen un tiempo de acción mucho más rápido y corto que las células truncales mesenquimales. El método de obtención, ultrasinfugación, precipitación y ultrafiltración. ¿Ok? Nosotros hicimos diferentes pruebas, utilizamos diferentes técnicas y estos fueron los resultados de nuestros estudios. Importante que ustedes sepan que las células, que los exosomas, en la terapia de exosomas con pacientes, es en microgramos, no en billones de células, ni en 3 billones, ni en 5 billones, ni en 7 billones. Son en microgramos. Así es como se tiene que administrar los exosomas. La eficacia y la seguridad de los exosomas obviamente van a depender del derivado de ellas, que son las células truncales mesenquimales. Y obviamente la manera en que nosotros estimulamos a estas células para que estas liberen estos exosomas. Una vez que nosotros tenemos los exosomas y es obligación de nosotros de CBCL compartirles a ustedes es que ustedes puedan identificar quien sea que les esté ofreciendo los exosomas. Ustedes sepan cuáles son los controles de calidad que ustedes tienen que pedir para que puedan ustedes confiar en que realmente lo que van a aplicar son exosomas. ¿Ok? Las bases yo se las voy a dar aquí a ustedes. Se pueden hacer de dos maneras. Una caracterización molecular y física y la otra son propiedades de los exosomas. Una de ellas, perdón, de la caracterización molecular y física es a través de microscopio electrónico, un análisis de seguimiento de nanopartículas y el otro estudio es de Western Blood. ¿Ok? Y las propiedades de los exosomas, presencia de marcadores, la morfología y la composición del carbono. Estas imágenes que ustedes están viendo en estos momentos son imágenes de exosomas en donde se aprecia abajo la referencia bibliográfica. Es decir, son imágenes de la morfología que miden entre 50 a 100 nanomicras, ¿verdad? Que en eso rondan entre 30 y 100 o 50 y 100, ¿no? Aproximadamente. Y les quise poner yo esta referencia precisamente para que ustedes puedan compararlo morfológicamente con las exosomas de CBCL. Estos son los exosomas que nosotros producimos de CBCL. Hicimos tres técnicas diferentes, una por ultracentrifugación. Como pueden ver y pueden comparar, es la misma imagen morfológicamente, ¿verdad? Y el tamaño es el mismo. Y lo más importante, nosotros tenemos nuestros propios controles de calidad y nosotros podemos analizar y analizamos todo este contenido de exosomas. sin embargo, nosotros lo mandamos al CIMBESTAP. Tenemos que tener un control de calidad externo para poder nosotros medir lo que estamos ofreciendo realmente eso sea. ¿Cuál es la diferencia de estas tres técnicas que utilizamos? Como ustedes pueden ver por ultracentrifugación, el medio en el cual se encuentran los exosomas, se ve que tienen otras partículas. Esas burbujitas no son burbujas, las cosas redondas blancas que están alrededor. Para nosotros eso es contaminación y obviamente nosotros tenemos que tener esos controles de calidad porque en base a eso nosotros podemos determinar morfológicamente y funcionalmente cuál es lo ideal para poder nosotros brindarles un buen servicio principalmente a los pacientes a través de ustedes. ¿Qué otras pruebas son las que ustedes tienen que saber? Se tiene que por medio de electroforesis ya les comenté que estas exosomas son ricos en proteínas. ¿Ok? Entonces una manera de medir si realmente estos exosomas que les enseñé aquí contienen proteínas es a través de la electroforesis ¿verdad? Y por flechitas rojas que ustedes están viendo ahí estamos marcando nosotros las proteínas que contienen estos exosomas que son proteínas de la membrana proteínas de cargo que son inductoras de la angiogénesis ¿verdad? y se encuentran otras proteínas angiopatínicas LIFE 4 ¿verdad? Entre otras todas estas proteínas son más de 700 proteínas que contienen estos exosomas una vez que viajan al torrente sanguíneo estos exosomas estas proteínas se van a adherir a receptores de la célula diana la célula diana es la célula dañada moribunda enferma y todo eso le va a conferir a esta célula una función específica le va a transmitir la información genética para que esta célula no muera en apoptosis y pueda seguir haciendo su función o lo más importante aún que esta célula tenga todavía la capacidad de dividirse en nuevas células este vendría siendo la función más importante de los de los exosomas pero también lo hace a través de una información genética nosotros tenemos que comprobar que realmente nuestros exosomas tienen RNA y micro RNA mensajero ¿verdad? que son importantes para inhibir la apoptosis bueno también nosotros entre los controles los hicimos también en el Simvestab y estos son los resultados de la cuantificación de RNA y tenemos ahí de estas tres pruebas como vean las curvas la curva azul verde y anaranjada y tenemos un control este de color amarillo donde no ascendió y en las tres tuvimos RNA mensajero este es un western blood este western blood en este western blood perdón electroforesis también mide el tema de las proteínas en las proteínas ¿qué es lo que nosotros hicimos? nosotros una vez que tenemos este cultivo de células es importante que sepan ustedes que no se cultivan a través de suero fetal bovino ¿ok? porque eso puede causar algunas reacciones y pueden confundir el contenido de proteínas una vez que nosotros hacemos este cultivo de células y obtenemos una confluencia entre un 80 y un 90% mandamos nosotros a analizar el contenido proteico y ¿cuál es nuestro rendimiento que tenemos? andamos en 344 microgramos ¿ok? sobre mililitro de exosomas la dosis de los exosomas en los productos clínicos en las diferentes fases en pacientes ya aplicados en humanos son en fase 1 fase 2 y fase 3 se repotan principalmente en microgramos de proteínas ¿ok? entonces los tratamientos para que ustedes estén enterados los tratamientos con exosomas van a ser a base de microgramos de proteínas ¿ok? no de billones microgramos de proteínas el conteo de las proteínas y o como la producción de exosomas por millón de células en cultivo y eso ¿cómo nosotros lo podemos hacer? bueno de acuerdo al reporte de un estudio del 2018 hay una fórmula es microgramos microgramos de exosoma o de proteína ¿verdad? multiplicarlo por 4.52 por 10 a la 4 ¿ok? estamos hablando que aproximadamente son 7 millones por un microgramo de proteína lo que se tiene que cultivar ¿qué es lo que hacen estos exosomas? esta es la imagen de una célula es una célula troncal mesenquimal de cordón umbilical como ustedes pueden ver liberan todos los exosomas dependiendo del microambiente en el cual se encuentren lo que nosotros hacemos es simplemente extraer esos exosomas que adentro de las células se llaman endosomas y una vez que salen son exosomas ¿verdad? y su función son en diversas enfermedades la función de los exosomas está comprobado en ELA Alzheimer insuficiencia renal preeclampsia enfermedad injerto contra huésped enfermedades isquémicas evento vascular cerebral porque son muy buenas estas exosomas para el tema de la angiogénesis entonces básicamente vendrían siendo las mismas enfermedades de las que se están indicadas en las células troncales mesenquimales este es un un artículo en el cual este aquí yo subrayé ¿verdad? la aplicación de de estas células de microvesículas ¿verdad? que son como los exosomas a una dosis de 160 microgramos ¿ok? esa es una dosis estándar que ellos aplicaron 160 microgramos por para un paciente con una enfermedad pulmonar estas otras imágenes en donde se muestran la aplicación de exosomas en diabetes en diversas enfermedades es algo muy importante sus principios de la aplicación de estos exosomas fueron son en pacientes en cáncer ¿ok? eso es importante en pacientes en cáncer y existen también otras dosis de aplicación que van de 100 microgramos por kilogramo de peso ¿no? es importante que ustedes que ustedes lo sepan como conclusión las células troncales mesiquimales liberan exosomas y vesículas extracelulares que ambas tanto las vesículas extracelulares y los exosomas contienen la misma carga este o la misma información genética y proteínas así como otras moléculas bioactivas importantes para el efecto terapéutico de las mismas los exosomas liberados por células troncales mesiquimales en cultivo pueden ser aislados y empleados como terapias celulares regenerativas estos conservan al igual que las células troncales mesiquimales un privilegio inmunológico es importante también que estos exosomas también se pueden aplicar en la parte estética no quise profundizar en ese tema pero por sus mismas características de las células troncales mesiquimales se aplican en la parte estética y en cosméticos y mencionar que el tamaño de estos exosomas le permiten llegar a los sitios de lesiones con mayor facilidad se ha demostrado que los exosomas activan vías de señalización que conllevan a la reparación y regeneración de tejido lesionado previene la apoptosis promueve el angiogénesis induce la proliferación celular son estables por lo que pueden ser almacenados y transportados por periodos más largos que las células troncales mesiquimales en mi conclusión ambas terapias son excelentes hay un reporte inclusive que se le llaman a los exosomas terapias celulares sin células porque no se aplican células se aplican el material genético de estas células y en mi experiencia una combinación de estas dos sería lo más recomendable para que un paciente pueda recuperarse mucho más rápido de cualquier enfermedad aplicaciones intravenosas este es un caso clínico que se coló por aquí no es de exosomas son de células troncales mesiquimales es un paciente con una fractura del tercio proximal la voy a comentar porque ya la vieron ustedes aquí es un paciente con pseudoartrosis iba tras su tercera cirugía buscó otra opción en este tema les aplicamos las células troncales mesiquimales aplicamos 200 millones de estas células esta es la radiografía esta aquí se ven las esquirlas de las balas iba el traumatólogo le iba a operar pero es un paciente diabético mal controlado entonces le dio este cuatro meses para que se pudiera normalizar de su glucosa y pudiera ser sometido mientras tanto le preguntó a su traumatólogo si podía utilizar las células dijo si póntelas al final de cuentas pues te voy a tener que operar y estos fueron los resultados a los tres meses consolidó el hueso consolidó el hueso y el paciente no se operó este se me hace que es el último caso clínico es un paciente de 24 años también tuvo una fractura a diferencia del otro paciente este es un paciente sano deportista que hace ejercicio es un futbolista es jugador de la chiva sal ampulido su fractura que tuvo en el tercio medio del fémur él lo trataron del húmero perdón lo trataron conservadoramente a él su fractura fue el primero de julio del 2017 y se inició su primera aplicación el 12 de julio del 2017 estas son sus radiografías este paciente evidentemente pues es un paciente que aunque lo hayan tratado conservadoramente pues es un paciente que iba a atender a la mejoría sin embargo iba a estar fuera seis meses él sin jugar lo que hicimos es simplemente acelerar el proceso de recuperación de este paciente para que pudiese volver a las canchas mucho más rápido aquí está al ampulido con las células de CBCL aquí se empieza a formar el hueso calloso el doctor Juan Pablo Ramírez ese es un vial de células que se está extrayendo de 50 millones y se canalizó al paciente y se van a aplicar las células por puerto en ye en un periodo de 15-20 minutos aquí ya el paciente ya está consolidado ya el hueso como pueden ver ya se formó el hueso calloso ahí y esta ya es la última aplicación este soy yo ahí que lo estoy canalizando y vean cómo se formó el hueso calloso indudablemente ahí pasaron regresó a las canchas desde que inició el primer tratamiento con células regresó a los dos meses y medio a los dos meses y medio jugar obviamente con una con una ferulita ¿no? pues de mi parte pues esto esto ha sido ha sido todo Carlos no sé con las dudas muy bien doctor dice por acá doctor ¿tú qué aplicarías a nivel neuronal? ¿exosomas o células troncales mesenquimales? ok el protocolo que nosotros estamos realizando en sistemas nerviosos central independientemente de la de la etiología estamos aplicando intratecal estamos aplicando 50 millones de células troncales mesenquimales en 1 1.5 mililitros posteriormente cuando le hacemos la aplicación intratecal aplicamos este 200 microgramos de exosomas por vía intravenosa y aplicamos 50 millones por vía intravenosa en ese momento pueden hacerse las mezclas pueden aplicar primero exosomas y luego las células troncales mesenquimales con el paciente canalizado posterior a la aplicación intratecal de células los resultados son muy muy buenos inclusive mejores este que aplicando las puras células solas posteriormente allí si aplicamos una segunda aplicación ya sea de exosomas o de células al mes ¿por qué? porque ya les comenté que estas exosomas si atraviesan la barrera hematocefálica entonces si me interesa que sus efectos neuroprotectores ¿verdad? puedan llegar al sistema nervioso central perfecto oye Doc preguntamos técnica que nos hace el doctor Roberto que si aplicamos los exosomas directamente al suero o también va por la vía del medicamento la vía del medicamento porque porque la célula la célula es mucho más grande que los exosomas entonces tienen que ser directamente en el puerto en ye esas si no las podemos diluir en el suero porque si correríamos el riesgo de perderlas entonces como son muy pequeñitas esas son igual que las células por el puerto en ye cuando yo si recomiendo que se apliquen diluidas en el suero fisiológico de 250 miligramos ya son cantidades más grandes de células por ejemplo hablo de un vial de 100 millones eso si si recomendaría yo en el suero fisiológico pero exosomas por el puerto de los medicamentos perfecto oye Doc nos pregunta el doctor Rogelio mandamos un saludo Doc este que cantidad y con que frecuencia se aplican los exosomas para padecimientos autoinmunes o enfermedades crónicas ok las cantidades más o menos están rondando entre 600 microgramos es decir serían tres aplicaciones de exosomas obviamente hay que tomar en cuenta también la enfermedad autoinmune principalmente el estadio de ella si estos pacientes ya son refractarios al tratamiento convencional este si nos estamos yendo a 600 microgramos las frecuencias este son las mismas que las células troncales mesiquimales puedan aplicarse cada 15 días o una vez al mes ahora lo que nosotros estamos haciendo en lo particular es que nosotros aplicamos este 50 millones de células combinamos con 200 microgramos de exosomas en la primera aplicación y ya después aplicamos dos sesiones de puros exosomas en un periodo de 15 días o un mes ok muy bien bueno nos preguntan por acá un poco por precios y nos preguntan por la grabación de la plática les vamos a hacer llegar a su correo toda esta información de precios y demás obviamente claro que tenemos producción de estos tratamientos y prácticamente mañana mismo se pueden hacer pedidos si alguien lo necesita y la grabación siempre siempre de hecho todas estas pláticas se graban y 24 horas posteriores llegan en automático al correo entonces por ahí siempre van a tener ustedes el acceso doctor otra pregunta por acá dice el doctor José Carrillo la asociación combinada de exosomas y células madre doc este cómo determinan la cantidad de los mililitros por enfermedad por estadio de alguna manera cómo poder determinar ese protocolo de qué cantidad se le va a aplicar al paciente cuando combinamos los tratamientos ok en el caso de las células troncales mesenquimales las dosis mínimas es un millón por kilogramos de peso ok un millón por kilogramos de peso es la dosis mínima deseable ok para que tenga sus efectos en el tema de los exosomas son 200 microgramos ok eso nos basamos nosotros al sustento biolográfico que ya existe el sustento biolográfico ellos andan hablando alrededor entre 170 microgramos a 250 microgramos nosotros hemos visto mejoría de los pacientes con 200 microgramos es importante también mencionar que una cosa es el sustento biolográfico y otra cosa es la realidad nosotros nos basamos de ahí para hacer nuestros propios ensayos clínicos y en base a eso nosotros le transmitimos la información entonces un millón por kilogramos de peso es la dosis ideal de inicio de las células troncales mesenquimales y 200 microgramos esa es la dosis de exosomas de laboratorio CBC perfecto oye doc nos pregunta por acá vías de aplicación de exosomas ya mencionaste la intravenosa la intratecal como una opción que si me permites comentar sabes hace unos días aplicamos yo no obviamente un médico que colabora con el corporativo aplicó intratecal 50 millones para un paciente de Parkinson y en cuestión de días estuvo recibiendo mejorías muy buenas donde los distintos síntomas que él manejaba que ya eran muy agudos disminuyeron muy muy significativamente entonces algunas otras vías de aplicación doctor que fueran posibles la que tú mencionaste es para el tema de enfermedades neurodegenerativas lesiones medulares básicamente quien no conozca mucho el tema de las aplicaciones de las células son arterial intravenosa que es la más común puede ser por cateterismo intralesional en heridas e intratecal esas son las las recomendadas perfecto muchas gracias sin de nada doctora Guzmán ¿se pueden aplicar en pacientes con meniscopatías? sí sí se pueden aplicar doctora se pueden aplicar este y y de hecho este creemos ya hemos tenemos un par de pacientes todavía no no le puedo dar yo este el resultado final pero creemos que mejoran más rápido con los ectosomas que con las células truncales mesenquimales ok muy bien pues nos pasen el chisme ya cuando tenga yo bien el caso clínico yo se los paso muy bien oye doc aquí hacen algunas preguntas bueno a terapias relacionadas no necesariamente las que tratar o no pero seguramente podrás dar un buen comentario ¿en qué casos es importante administrar células natural killer? nos pregunta la doctora Verónica las células natural killer doctora su principal función son para atacar células cancerígenas y virus ok la natural killer está indicada en tumores tanto sólidos pero también en tumores hematológicos como leucemia linfomas este principalmente nosotros como laboratorio manejamos dos tipos de tratamientos puede ser autólogo o puede ser alogénico ok estoy viendo gracias bueno igual otra pregunta por acá doctor acerca de los tratamientos que se desarrollan en el laboratorio alguien nos está preguntando que cuál podría ser un protocolo para prevención al COVID-19 de hecho tenemos uno seguramente Carlos Romo se lo puede hacer llegar doctor nosotros estamos recomendando un millón por kilogramo de peso es decir si el paciente pesa 70 kilos pues serían 70 millones sin embargo nosotros siempre damos un poquito más un poquito más es decir el vial de 100 ok ¿por qué? porque recuerda que una cantidad de estas células entre el 15 y el 25 por ciento se queda en pulmón y en el tema del coronavirus obviamente el proceso inflamatorio pues inicia en el pulmón se hace una tormenta de interlucinas y posteriormente todo este proceso inflamatorio masivo pues se va se va este diseminando por vía sistémica endotelial principalmente a otros órganos y tejidos y las células migran también esos órganos y tejidos la recomendación sería un millón por kilogramos de peso si usted puede canalizar al paciente y aplicar vitamina C sería excelente y realmente yo no conozco mucho el tema de los factores de transferencia no no conozco bien ese tema sin embargo me dicen que ayuda a aumentar la respuesta inmunológica entonces yo creo que la combinación de las células el factor de transferencia y la vitamina C sería idóneo ahora también nosotros ya empezamos a poner natural killer en pacientes con el coronavirus ¿por qué? porque la natural killer ataca a los virus principalmente los virus bajan la expresión de complejo mayor de histocompatibilidad y de esta manera la natural killer puede ser detectadas inclusive se han detectado aumento de natural killer en pacientes con coronavirus entonces esa es una muy buena estrategia para atacar el coronavirus perfecto muchas gracias bueno regresando un poquito al tema de la conferencia doctor de manera a lo mejor muy genérica ¿qué tipo de patologías se están destinando para aplicar exosomas? enfermedades autoinmunes lupus psoriasis artritis reumatoide entre otras diabetes y sus complicaciones principalmente insuficiencia renal infarto agudo hemocardio evento vascular vascular cerebral neuropatía diabética básicamente esas entre otras entre otras enfermedades pero esos son el grosor más importante enfermedades neurodegenerativas lesiones medulares también ok muy bien doctor bueno se nos está acabando el tiempo vamos a ir por las últimas tres preguntas doc este una el doctor Raúl nos pregunta una pregunta nos pregunta una pregunta este que me parece interesante para conocer todos ¿cuáles son las presentaciones de los exosomas doc? ¿en qué cantidades bien en los diales? ok nosotros hicimos algunos ajustes precisamente a la concentración no la concentración al volumen donde van los exosomas los exosomas nosotros los manejamos de 200 microgramos en diferentes volúmenes principalmente en un volumen de 5 mililitros si ustedes desean concentraciones menores los pueden no concentraciones volúmenes menores que vengan en un volumen menor lo pueden ustedes solicitar y nosotros manejamos disminuimos el volumen en el cual va el vial pero usualmente va en 5 mililitros ya si ustedes me piden pueden pedir al laboratorio 400 microgramos 600 microgramos en un volumen de 10 mililitros también lo podemos hacer pero usualmente son 200 microgramos en un volumen de 5 mililitros perfecto ok muy bien doc oye doctor nos pregunta la doctora Marielena ¿cuáles son las restricciones o limitaciones en la aplicación de exosomas? realmente no existe limitaciones sobre la aplicación web o contraindicaciones de los exosomas ¿en qué patología tal vez no la aplicaría? en un cáncer en un cáncer establecido o en un paciente con que tuvo que tuvo cáncer y que no hayan pasado más de 5 años después de su alta médica ¿por qué? porque sucedería lo mismo que con las células troncales mesinquimales no dejan de alguna manera producen factores de crecimiento endotelial vascular etcétera etcétera entonces ahí sí yo lo evitaría sin embargo un paciente que llega con cáncer tratado con quimioterapia el paciente se me está muriendo por la quimioterapia le aplico células o exosomas yo sí lo aplico ahí sí yo ese es una este en mi experiencia y en mis pacientes yo sí lo hago y qué es lo que logro yo con esos pacientes logro una calidad y expectativa de vida de esos pacientes muy bien Doc bueno vamos ya por las últimas dice por acá ¿se pueden aplicar exosomas vía subcutánea Doc? por ejemplo para una insuficiencia vascular sí sí se pueden aplicar se pueden aplicar este y con buenos resultados hay mucho sustento biográfico y de hecho mandamos unos exosomas a una paciente para que se aplicara a domicilio este que tiene coronavirus en un pueblo alejado no pudimos conseguir un médico que se animara a poner los los exosomas o las células por vientre venosa entonces le propusimos los exosomas por subcutáneo de hecho fue una donación que nosotros hicimos a esa paciente y nuestra sorpresa fue que mejoró espectacularmente en tres días porque ya iniciaba ella con dificultad respiratoria entonces lo puede hacer indudablemente subcutáneo muy bien oye doc bueno por último podríamos esperar algún efecto secundario de la aplicación el efecto secundario de hecho es mucho menor que el de las células en los efectos secundarios de la aplicación de las células para que ustedes se den una idea es dolor de cabeza dolor articular dolor muscular y puede haber también una febrícula esos son los efectos secundarios de las aplicaciones de las células nosotros las mitigamos con puro paracetamol no hay necesidad de poner nada más aún así los efectos secundarios que pudiésemos esperar este ocasionalmente con los exosomas tendrían que ser los mismos hasta ahorita no hemos tenido ningún efecto secundario pero eso pero hay que tomarlo en cuenta ok no hay necesidad que no hay necesidad Gracias por ver el video